Yo te lo dije y no me creíste Esa mujer te engañó, después se fue y te dejó Por otro te abandonó, mala suerte Recuerda bien Cuando te fuiste Tú me dijiste Ahí el hombre soy yo, este negrito acabó Esa negrita la conquisto yo Recuerda bien Yo te lo dije con suerte Abre los ojos, my friend Es que yo te lo dije muy largo Que yo la conozco bien Ten cuidado, my friend La conozco bien La, 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 la Mira, mira, mira que yo la conozco bien Ten cuidado, my friend La conozco bien Me dijiste que tú eres el hombre Pero parece que el bobo Azúcar le echó en los pies Ten cuidado, my friend La conozco bien Están pelando ese pollo que te la llevan No, no, no la suerte, ven Ten cuidado, my friend La conozco bien Vacila, le, le, le Mira como goza ese pollo Y yo que te lo dije Ven cuidado, my friend Ven cuidado, my friend La conozco bien Que te la lleva y no vuelve, ven Te cuido, my friend, la conozco bien Pero, my friend, my friend, my friend Te llevan la jeva, te quedas solito, ven, ven Te cuido, my friend, la conozco bien Óyelo bien